¿Qué es el juego de las estrellas? Yo no lo vi, pero me dijeron que quedó espectacular. Yo tampoco lo vi. ¿Ah, no lo viste? Bueno, claro, porque después lo... Sí, es verdad, no lo podés haber visto. Después lo editan acá y todo. Pero la película es de los Locos Adams, ¿es? Sí, sí, a ver Morticia. A ver Morticia, quiero ver eso. Quiero verlo, por favor. Es un Adams. Merecemos, chicas, horribles. Merecemos. 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!